Música Viéndolo bien, no vale la pena que llore por tu amor Viéndolo bien, no vale la pena que sufra tu adiós Yo no negaré que te quise bien, ya lo ves Solo pido que tú no te arrepientas jamás y que seas muy feliz Solo pido que tú no te arrepientas jamás y que seas muy feliz Mi vida ha estado marcada por todas sus películas A los 7 años vi Pepi, Lucy y Boom Me quedé muerta En ese momento yo ya sabía que era marejón Pero no lo que significaba Gracias a su cine he aprendido a ser lo que soy Hasta el coño de que me tome por activa Con lo pasivísima que soy Sí, voy a empotrarte a lo bestia Voy a hacer que desconches la pared a cabezazos Adelante ¿Se puede? Que se van Están todas con un cabreo tremendo y dicen que se van ¿No vas a decirles nada? De subidón, ¿no? A mí me dio mucha tranquilidad saber que fue este Pedro el que me llamó y no el otro Porque el otro anda que no me ha hecho sufrir Nada Que no me contesta A ver si te va a dar un chungo ¿Quién me mandaría a mí enviarle un WhatsApp a Pedro ando en las gracias? Es que soy boba ¿Cómo iba a imaginarme yo que el mensaje no era suyo? Y estará pensando que soy un aborde Que le he mandado el mensaje a mala idea Llevamos así décadas Nos piramos A hacerte pasar por el genio Un don nadie como vos Y a nosotras Andate al carajo Yo no hace falta que hables en argentino, Loles Uy, es verdad ¿Y por qué querías que hables en porteño? ¿Eh? ¿Por qué? Porque prefería Cecilia Roth Pero no podía venir Que no, que no, que no Que no me lo tomía mal Que el muchacho puede llamar a quien quiera Oye, está en todo su derecho Que yo para eso soy muy profesional Y muy comprensiva ¿Será cabronazo? El hijo de la gran puta ¡Rosy, vámonos! Uy Uy, qué carácter Ay, letal Estoy muy confundida Y drogada, también ¿Qué es? Popper, ¿quieres? Buah, paso Muy mal, Pedro Muy mal Eso no se hace Si hay algo que no soporto Es la mentira Uy Tú estás fatal Le vi tan sonrojado Todo empapado en sudor Que hasta sentí complejo de culpabilidad y todo Fíjate Por cierto ¿Y esta casa es tuya? De mi familia Pero vivo yo aquí ¿De tu familia? ¿La de María Dolores de Cospedal? ¿Y son todos del PP? Sí Todos son del PP Y yo también soy del PP Ya no me preguntarás ¿Eres gay del PP? Pues sí Maricón y del PP ¿Qué pasa? ¿Alguna pregunta más? Ninguna, ninguna, ninguna Bueno Bueno, será mejor que me largue antes de que me llames Titiritera Marisa Perdóname Yo de ti cambiaba de droga ¿El Popper? Súper absurdo Con las ganas que tenía yo de hacer una película con todas vosotras Os idolatro tanto Me chiflas tanto así De pepan mujeres Gracias Pero de Carmen soy menos histérica Te lo aseguro ¿Y quién iba a producir la película? Porque digo yo que para juntar a tantas estrellas aquí debe de haber mucho money Ella va a producir yo Que estoy forrada de pasta ¿Ah, sí? Y más o menos Que tenías calculado pagarme a mí Por saber No sé ¿Un millón de euros por todo? Es poco ¡No! Bueno, a ver Ya está mal Yo te lo haría Voy a llamar a Marisa Oye Y que si queréis ligar Dejaros de mensajitos Y me lo decís Que yo desaparezco sin problema Marisa, cielo, cariño ¿Dónde estáis? ¿Eres activo 40? ¿Y tú fulanita letal? En realidad soy super pasiva No, si ya Al natural estaba buenísimo Claro que en la foto del grinde solo le di el ojete Nuestro primer polvo fue un escándalo Tembló Cercedilla y toda su comarca Ay, Pedro Tienes que perdonarme por haberme alargado así a la Jonses Pero es que a veces me da el verote Y lo sé Soy incorregible Ay, che Somos todos buenas pibas Oye Y que yo no tengo nada en contra del PP De hecho me gustan todas las palabras que empiezan por P Pues ya nos tienes a todas Bueno, a mí Gracias, gracias, gracias Estoy tan feliz en este momento Soy tan fan Y tan mitómana de cada una de vosotras Ay, Loles Me meo contigo cuando en mujeres dices eso de He desayunado mucho yo en los últimos años Me meo con la Loles De todas maneras Es más graciosa cuando no va de graciosa Cuando va de graciosa sobreactúa Mogollón Uy, sí, sí, sí El café puede esperar He desayunado mucho yo en los últimos años Ves Qué graciosa es la jodía Ay, Marisa Ya tú aquella de tacones Uy, uy, uy Y si luego jugamos todas a las peliculitas Y nos meamos juntas de la risa Pero ahora sería interesante saber Cómo es el proyecto, ¿no? No sé La película El guión Nuestro caché A ver Yo en esto no tengo mucha experiencia De hecho esta va a ser mi primera película Un capricho que se me ha metido en la cabeza Fíjate tú Talento no sé Pero de pasta voy Sobradísima ¡Arriba! Es lo que tenía que tu madre Se aconsejaba del PP Qué suerte tienen algunas Pues di, di No sé ¿Bil euros por todo? No ¡Qué es broma! ¿Un millón de euros por hacer Una peli de mierda Con un director de mierda? Dios existe ¡Qué graciosa oba! Bueno pues aléale Vamos a hacer todas una lecturita de guión Venga Pásamelo No La separata no El guión ¿Es el guión? ¡Hasta la separata no A la separata no ¡Papá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.